¡Aquí está! ¡Felina Barrio y su grupo Sombra Azul! ¡En el escenario! Con mucho cariño para que nos bote Y todo el Perú No sabía Que sufrir y llorar Hasta que te conocí Porque me enamoré de ti Si así no más serás feliz Ahora yo vivo para ti A todos tus caprichos Amorada estoy de ti Sufriendo por ti Que difícil es vivir sin ti Otro día más estoy sin ti Otro día más estoy sin ti A la gente linda el Chorrillo Pamplona Día El Salvador San Graniel Y todo el Cono Sur San Graniel San Graniel San Graniel Y todo el Cono Sur Yo no sabía ¿Por qué sufrir y llorar? Hasta que te conocí ¿Por qué me enamoré de ti? Si así nomás serás feliz Ahora yo vivo para ti A todos tus caprichos ¡Vamos! ¡Hey Romero y familia! ¡Hacia la vida! Remorada estoy de ti Sufriendo por ti Qué difícil es vivir sin ti Porque no había más estoy sin ti No había más estoy sin ti Para mirar mi amigo Rubén Romero Rubén Romero viena ¡Ahora, compadre! ¡Vamos de mí! ¡Vamos! Gracias por ver el video.